Buenas noches, somos Hélène de Seguir. 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 En tu vera, no sé en ti, sólo es para nunca la vi Busco un poente, no hay alubro de tu vida No me hagas tanto, mi amor, si no puedo te morirte No me hagas tanto, mi amor, si no me hagas tanto No me hagas tanto, mi amor, si no me hagas tanto No me hagas tanto, no me hagas tanto Mira, no me hagas tanto, mi amor, si no me hagas tanto Vamos a la miraza, vamos a la miraza No me hagas tanto, mi amor, si no me hagas tanto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!